Ya te puedes marchar Hoy te doy tu libertad Ahora si puedes buscar con quien te quieras enredar Traicionera, traicionera Ya me canse de rogar, de sufrir y suplicar Ahora te puedes largar, con quien te quieras me da igual Traicionera, traicionera Tu siempre fuiste mala, mala con mi corazón A pesar que te rogaba, nunca te importó Tu siempre fuiste mala, mala con mi corazón A pesar que te rogaba, nunca te importó Música Gloria ya no llores más Esto tenía que acabar Ya no estábamos en paz Siempre discutiendo ayayay No puedo negarte, que también muy triste Está mi corazón por ti No puedo negarte, que también me duele Esta despedida así Música Y en tu sala Cumbia Lágrimas que he derrochado por un amor Que nada vale Porque me jugó traición Que gran dolor Quisiera matarme Porque de lo que juro Yo construí toda mi vida Y hoy todo se terminó Mi ilusión de amor Con tus mentiras Quieres levantar La nota así Música 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 Lo que pasa que me ha abandonado una mujer A la cual yo había entregado todo mi ser Y sin darme ningún motivo Ella se fue Y yo te juro que a no temerla Moriré Y olvidarla No lo puedo Ella es lo que yo más quiero Y olvidarla Que no puedo La tengo clavada en el pecho Y si prometes Lo cumples Y provocas Muchos te pueden prometer Mil cosas Te pueden decir que serás La única en su vida Te pueden decir que jamás A tu amor le fallará Más nunca segura estarás Si el delgado son mentiras Promesas 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 Con hermosas Con hermosas palabras Que lleguen Al fondo de tu alma Más nunca podrás encontrar Un amor como el que dejas Porque yo si te hablo Y prometo Con el alma y sentimientos Promesas 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 Sin amor Y sigo Gozando Y llegó Lo nuevo de México Bocas Sin decir por qué te das Ni siquiera por un momento Has de pensar Que yo siento Y respiro No soy de cristal Y que lo que haces tú conmigo Lo vas a pagar Tú regresarás Y me buscarás Y cuando lo hagas No esperes ya Que yo te quiera O te vuelva a aceptar Música Hoy aparecen de nuevo mi alcoba y mi alma parece estallar Y entre sábanas blancas tu cuerpo y el mío son como un volcán Como tú nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena erupción Tú la que me vuelves loco eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco eres de las mujeres la más especial La que vive en mi cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor brutal Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor brutal Y no vaso, yo, soy el que quiere tenerte yundai Usみ, Lord, me da más y más Hemos logrado vivir el placer del amor brutal Y para que lo voces Linda No, ya nunca no quiero que tú me peces No, ya nunca no quiero que me acaricies Al entregarte mi vida volví a perder Y una cruel agonía me hiciste tú Padecer Otra vez volví a perder Otra vez me equivoqué De nada sirve querer Y entregarse hasta enloquecer Otra vez volví a perder Otra vez me equivoqué De nada sirve querer Y entregarse hasta enloquecer Explícame por qué razón no me miras de acá ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos te muestran pasión y el falso sentimiento Por el hecho de tu rechazarme Mientras temo es por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme Mucho más engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor Yo ya te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a hacer sincero, confieso, no te miento, te extraño Y a pesar que te ocurrió tanto tiempo Guardo tu retrato ¿Y dónde irás de amor? Todita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero el orgullo de actitud me incide recuperarte Llega a sentir amor Ocultas la pasión Y en cambio me rechazas Hoy me llamo podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que tú te alejes de mí Me extrañarás mañana Trabajas ¡Qué rica cumbia! ¡Ey! 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 Como a nadie Yo la amo Jamás pensé que iba a amarla tanto, tanto Sin medida y hipocresias Ella me quiere y yo no puedo estar sin verla Sin respirar Su dulce aliento y demostrarle lo que siento Porque la amo y la quiero Porque jamás otro amor será igual Locura de amor, locura de amor Es lo que vivimos tú y yo Locura de amor, locura de amor Es lo que sentimos con gran pasión ¡Ple, plen, plen! ¡Esposas! ¡Chiquititas! Siente cariño como duele el amor Sufre cariño como he sufrido yo Paga el sufrimiento que mató mi corazón Llora porque fuiste víctima de una traición Como lo fui yo Verdad que no se siente de igual forma cuando eres perdedor Verdad que se te quitan ya las ganas de creer en el amor Así yo me sentí cuando tú clavaste el puñal Este infante es una traición que ahora tengo con vivir ¡Chiquititas! 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 Música Y aquí que desde ahora tú me quieres dejar No busques nuestros textos, vamos a hablar ya Las cosas aunque duelen sí deben terminar Terminalas ahora, pones punto final, pero ya Te quise como a nadie y no lo puedes negar Dime qué ha pasado porque no me quieres más Dime si jugaste con mi orgullo y con mi amor Si solo una aventura represento para ti y nada más Música Y para que no vos es linda Música Palito, 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 palito Música 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 Hoy es el día más triste de mi vida Porque burlado ha sido mi corazón Me ha traicionado la mujer que más quería Y ahora entre tragos lloro por su traición Mentirosa, mentirosa Eres mala sin corazón Mentirosa, mentirosa Te has burlado Te has burlado sin tener razón Música Hoy que me dices que ya lo nuestro ha de acabar Lo ves muy fácil Lo ves muy fácil y hasta mis recuerdos te quieres llevar Tiernos besos y las caricias que me diste a la mar Y el recuerdo de que fuiste mía que no me has de quitar Música Porque te quiero, te quiero aunque no me quieras más Estos recuerdos que tengo me van a consolar Porque te quiero, te quiero aunque no me quieras más Estos recuerdos que tengo me van a consolar Música Y te lo dices chiquitita Música Música Y para que lo busques Música 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 Que te creyó Y de pueblita Tu boca Que vaya el saludo Para la gente que baila Con el sonido Tu boca Ja, ja Y para que lo voces Pacharrita Esta es la cumbia Quiero ser de ti Quiero Sentir en tus ojos El fuego Perdóname Perdóname Por ser Como morir Perdóname 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 No te Quiserí Perdóname Porque te quiero Tanto amor Porque en mis sueños Vives tú Porque no puedo Estar sin ti Perdóname 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 Se siente reina de castillos, incansable para mí Mis sentimientos me los despreciaba, porque con eso no iba a vivir Me dijo que para fijarse en un hombre y dar su amor Se tiene que vestir de traje y no de fachas como yo Ella humilló mi amor, si humilló mi amor Ella valoró el dinero más que un tierno corazón Ella humilló mi amor, si humilló mi amor Y por no tener dinero no merezco su atención Mirándote a los ojos me miras tú también Sabes que es momento de entregarnos al amor Tú respiras agitada y de pronto veo caer Esa ropa que estorbaba y no dejaba amarnos a placer Me pongo entre mis brazos, estamos piel a piel Sintiendo sensaciones de un hermoso y gran placer Me rodeas con tus brazos al punto de estallar Al punto de ser mía, para ser ahora mi mujer Porque te quiero, porque te quiero Porque te quiero y en ti yo viviré Porque te quiero, porque te quiero Porque te quiero y en ti yo viviré Para que te quiero y en ti yo viviré ¡Linda! Por unos ojos cafés y unas dientes canela Yo vivo pensando en ser el dueño de esa morena Yo sueño pensando en que algún día ella me quiera Por unos ojos cafés y unas dientes morena Daría todo lo que tengo y también tuviera Daría todo lo que ella a mí me pidiera Y con tu voz a ¡Linda! ¡Vocas! ¡Ja, ja! Eres linda, bella y primorosa Tienes a mil hombres a tus pies De nada te sirve ser tan bella Si eres fría y amarga como él Tienes la silueta de una diosa Y unos ojos que embrujan a cualquier De nada te sirve ser hermosa Porque no tienes, no tienes corazón No tienes corazón, no tienes corazón Te comportas como un redor Que no has sentido amor Que no has sentido amor No tienes corazón No tienes corazón, no tienes corazón Te comportas como un redor Que no has sentido amor Que no has sentido amor, que no tienes corazón Una vez yo me enamoré De un amor que me pagó con traición Le entregué todas mis ganas de amar Y ella no, no, no lo supo cuidar Y mi corazón no quiere saber De aquel mal querer, que el odio al dolor Y mi corazón no quiere saber De aquel mal querer, que el odio al dolor De pensar que mi vida estaba destinada A vivir en otros brazos con otro amor Pero al conocerte me di cuenta que he equivocado Estaban mis pasos y mi corazón Fue tu mirada fija y llena de sinceridad Lo que hizo darme cuenta de la realidad Que lo que pensé que era amor solo fue costumbre Y que otros brazos no eran mi razón Porque en ti encontré ese amor que soñé El que nace desde el fondo de mi ser Porque en ti encontré ese amor que soñé El que nace desde el fondo de mi ser Cumbia Cumbia Baila mi negra esta cumbia sabrosa Porque esto se antoja bailarlo de veras Cumbia sí Este es el himno de los sonideros Cumbia sí Este es el ritmo de los bailadores Cumbia sí Cumbia sí E a gozar Cumbia sí 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 Vamos todos juntos, vamos a bailar Al ritmo del guache, vamos a gozar Escucha bien las congas, como suenan sin parar Vamos todos juntos, vamos a sonidear Tenemos que enseñarles, que nosotros somos más Que la banda es la que gana, que nuestra banda es nada más Manda más, manda más, el solidero es manda más Manda más, manda más, la tumba es manda más Manda más, manda más, el solidero es manda más Manda más, manda más, nuestra banda es manda más Te toque y te gozas Y vaya un saludo De Bogas De Bogas De Bogas No llores por aquella que te traicionó Amigo Por favor Olvida y no te pierdas en el alcohol Al contrario demuestra que su amor no vale nada, no vale no Al contrario demuestra que fue mejor estar solo que con su amor Pero la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y no puedo Olvidarla, 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 la llevo dentro Y aunque sé que me engañó, y aunque sé que me burlo Como a nadie la quiero Música Cuando a ti te dejé Pensé que fácil será Alejarme de ti Y del sentimiento que me une hacia ti Que me une hacia ti Cuando a ti Cuando a ti te dejé Pensé que fácil será Acabar Te has convertido en la cruz que es mi cruz Música 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 Sé que te engañé, que te lastimé Que comprendo tu dolor y no quererme ni ver Música 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 Y que esa es la razón de que te pueda perder Reconozco mi error, mas sin embargo Espero que tu me perdones ya que ya no me creas Te sigo amando Te sigo amando, te sigo amando aunque ya no lo creas Te sigo amando, te sigo amando te amo de veras Te sigo amando, te sigo amando aunque ya no lo creas Te sigo amando, te sigo amando Lo siento de veras Te sigo amando Te sigo amando No se como has logrado Golpear mi corazón con la fuerza de tu amor No se, no se, no se Tal vez fue poco a poco Por eso sin razón, enamorado me quedé Tal vez, tal vez, tal vez Te quiero mi amor, no se porque será Así lo siento yo, aquí en mi corazón Te quiero mi amor, no se porque será Así lo siento yo, aquí en mi corazón Te quiero mi amor, no se, 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 Música Mueva su cinturita, muévase con sabor Muévete bien me invita y alegra pronto mi corazón Muévete sonidero, muévete bailador Escucha como este ritmo te invita ahora que seas el mejor Cumbia, 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 cumbia Y con gozas, con el sonido Y jugados, ja ja Y a su parte, con bocas Y el ciclo de la muerte Música ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A quién le estás dando amor? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Te extraño, ven por favor Dime cariño ¿Quién te obligó? A dejar mi vida En el olvido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A quién le estás dando amor? ¿Dónde estás? ¿Con quién le estás? ¿Qué extraño, ven por favor? Dime cariño ¿Quién te obligó? A dejar mi vida En el olvido Bebé, bebé, bebé Paramonra ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A quién le estás dando amor? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Te extraño, ven por favor Dime cariño, ¿quién te obligó A dejar mi vida en el olvido 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 A dejar mi vida en el olvido